Márgenes de comercialización. En la cadena de comercialización intervienen diferentes actores. En cuanto a los márgenes de comercialización, el proceso es el siguiente. Las terminales de importación despachan los combustibles a las distribuidoras. Luego, los transportistas llevan el combustible hasta las estaciones de expendio y envasadoras, las industrias y los condominios según el tipo de licencia que posean. Finalmente, los detallistas venden el combustible al público al precio fijado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Cada una de estas partes recibe en contraprestación por sus actividades un margen de comercialización fijo calculado por galón que les permite cubrir sus costos. Así de rápido y sencillo, conoce tu fórmula.